Hola, soy Evelyn Chukimia, inicié en el activismo cuando tenía 20 años, gracias a un compañero de la universidad con quien hacíamos activismo en temas de trata, y él me llevó a la campaña Actúa y hoy realizo activismo en temas de violencia. Desde niña sentía que debíamos hacer algo más que quejarnos y ser parte de la solución, de construirnos de la violencia, de todos esos constructos sociales que están normalizados en la sociedad. Cuando entré a Actúa tenía mucho miedo, muchas de las cosas que sé hoy antes no las sabía y pues pensaba que me iban a juzgar, pero fue todo lo contrario, Actúa fue un espacio seguro, interpelador, donde me sané también y aprendí a marcar límites. Ahora soy esta amiga que cuando veo un caso de violencia les aconsejo a mis amistades y además les invito a que se sumen a la campaña Actúa. Les cuento un poco de mi experiencia y cómo me ayudó a encontrar mi identidad y la libertad para decidir. Me encanta dar talleres porque veo adolescentes, jóvenes, con las mismas preguntas y dudas que yo cuando tenía su edad. Hoy intento guiarles y decirles que ellos tienen toda la libertad de decidir y que la violencia en ningún caso debe ser justificada. Hoy aplico todo lo que aprendí en Actúa en mi vida profesional. Trabajo en responsabilidad social empresarial en un canal de televisión y puedo poner un granito de arena para fomentar el cambio desde ahí también. Creo que cuestionar lo que se ha normalizado es esencial para cambiar la sociedad. No porque siempre haya sido así significa que es lo correcto. Y por eso invito a todas las personas a que nos deconstruyamos contra la violencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!